El día de ayer se celebró el primero de los debates programados para las elecciones del 2024. Primero tenemos que decir que el debate estuvo cargado de errores técnicos y los presentadores en más de una ocasión quisieron tomar demasiado protagonismo. En cuanto a los candidatos, Maines tuvo un desempeño sorpresivamente bueno. Realmente solo se dedicó a escuchar cómo Xochitl y Claudia se peleaban, teniendo una participación, si bien con pocos errores, muy insustancial y poco productiva. Por otro lado, Sheinbaum tuvo lo que considero la peor participación. Evadía los temas, muy repetitiva, no respondía cuando directamente se le cuestionaba y no podía esperar a que se acabara el debate. Finalmente creo que la mejor participación fue de Xochitl y Galvez, quien, si bien no pudo dar un knockout contra sus oponentes, tuvo un buen desempeño a cuestionar los errores de Claudia y de la administración que representa. Así que ahora solo nos queda ver qué ocurrirá a continuación.